Hola estoy de vuelta y en esta ocasión en el primer vídeo del año de Call of Duty Mobile así que muchas felicidades a todos y vamos a repasar los camuflajes que tenemos en el pase de batalla en esta ocasión nos toca la MSMC del nivel 30 del pase de batalla un arma que no habíamos tenido desde hace bastante tiempo en un pase así que la tenemos por aquí la cual viene sin culata con el láser del 5 la empuñadura, bueno la cople de ataque y la empuñadura granulada y nos dice que no es todo lo que parece bien este modelo de arma está bastante genial para la MSMC y pues tiene aquí la mano del famoso Krampus que viene siendo como la contraparte de Santa y pues tiene aquí un cascabelito que se mueve con estas cadenas el cual queda bastante bastante genial así que pues lo dicho vamos a probar esta arma, este camuflaje en unas cuantas partidas vamos allá y comencemos en el mapa nuevo llamado Ice Breaker el cual es procedente del Call of Duty Black Ops 4 y pues ha llegado con esta temática invernal y pues aquí pueden ver un poquito del modelo del arma el cual pues está bastante genial la verdad y la MSMC desde el primer pase de batalla de la temporada del salvaje oeste no habíamos tenido otra en pase de batalla aquí la pueden ver no, la MSMC que viene con la cara y las manos del Krampus no se, wow, 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 ¿sabían que en este mapa se puede nadar? pues sí, sí se puede ¿qué mira tan mala no? no sé pero su mira de hierro es demasiado pequeña y no lo sé nos están quitándose, voy a ver si puedo recuperarlo o protegerlo más bien pero wow wow, y se mueve se mueve mucho wow, hace bastante tiempo que no juego con la MSMC hay que decir eso por lo cual esta primera impresión pues se me hace un poco difícil y también porque creo que elegí mal el mapa ya que Icebreaker pues esto tiene zonas muy grandes wow y con una MSMC pues no no verdad y sobre todo esta mira que es demasiado pequeña la mira de hierro es muy pequeñita no me mató gracias compañero es demasiado pequeñita esta mira no lo sé pero bueno ok no me acordaba que tenía la caja de municiones en esta en esta en esta clase pero bueno viene uno por acá ahí está ok tengo un poquito de lag una disculpa esto es porque no estoy en mi hogar aún cuando estoy grabando este video por lo que pues tengo internet lo que hay no es lo que hay de internet así que pues probablemente vean algunos lagazos ok como este supongo si ahí está entonces es una disculpa pero es lo que hay es lo que hay y pues nada este video como les dije en la intro estará saliendo en año nuevo así que muchas felicidades a todos muchas felicidades y pues nada próspero año nuevo y se me está acabando la batería así que muchas gracias a todos por seguir acompañándome aquí en este nuevo año este nuevo comienzo en Call of Duty Mobile y pues nada muchas felicidades a todos así que pues eso eso está está eso está genial así que vamos a tomar rápidamente a creo que la base de A para este equipo bueno en esta posición está bastante pues al al vamos a decirlo alejada no puedo lanzar la termita ahí está está bastante alejada ¿no? como que el ok hay un goliath por ahí buena no se preocupen yo tengo la de la transportación gracias a la cuidado con el con el goliath vamos a lanzar esto y vamos por la espalda wow en fin pero bueno entre otras cosas vamos a lanzar un tirito a ver si podemos no sé si en el video ¿qué video fue? ¿fue el video pasado? no me acuerdo pero en un video ok lagazo lagazo potente lagazo potente ahí está ya nos recuperamos pero en un video hice un tiro con la termita impresionante ok sin balas el sin balas ataca de nuevo y lagazo ok perdón perdón una disculpa pero es que tengo que grabar videos y y y y es lo que hay ¿no? es la única forma que tengo de momento hasta que llegue a mi casa pues habrá mejor internet pero en fin pero ¿en qué estaba entonces? bueno en fin les digo este en un en una en una partida por ahí que grabé no me recuerdo en cuál fue si fue en la de la del sector del arma nueva o de otra donde donde eh hice un tiro con termita impresionante ¿eh? se la pegué al enemigo sin querer la verdad maravilloso ok ahí está pero pero buen tiro la verdad y pues nada regresando otra vez un poquito al tema ¿no? de las navidades ¿cómo se le han pasado en estas vacaciones? eh para cuando salga este video ya habrán terminado supongo eh pero pero pues de momento pues yo estoy en el pasado ¿no? ya estarán en el futuro cuéntenme ¿qué tal el futuro? ¿qué tal está el futuro? no pero ¿cómo se le ha pasado? ¿cómo se le ha pasado? yo la verdad me las estoy pasando bastante bien bastante genial uh MVP me encanta a ver ¿cuáles fueron las jugadas? ah ok ajá ok aquí me hice una doble todo bien y esta es prácticamente la misma ok bueno ahora estamos en un mapa de bueno en el modo de frenético en un mapa un poco más pequeño que es Crash no es tan pequeño como me hubiera gustado para usar una MSMC pero bueno es lo que hay así que vamos a darle y como les digo ¿qué tal? ¿qué les ha qué tal se les han pasado estas navidades estas fiestas eh este año nuevo ¿cómo les fue? a mí pues la navidad sí ya pasó pero el año nuevo pues todavía no así que no les puedo decir cómo me ha ido a mí pero supongo que me va a ir bien creo espero ¿no? sin mucho problema ok y regresando a otro tema bueno en otro orden de ideas eh con respecto al oh voy a morir ay 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 ¿dónde vas? no corre corre ahí está salve pero con no se me olvidó que tenía la caja otra vez pensé que me había puesto las púas demonios en fin pero con respecto al camuflaje esta de de la MSMC Krampus eh pues a todos los que no sepan qué es el Krampus es como la contraparte de Santa Claus ¿no? es como un demonio o algo así ¿no? que diga a los niños y hay una película de hecho que creo que se llama Krampus creo que se llama así que va de eso va de 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 bueno no le quiero espolear mucho pero tiene algo que ver con un cascabel que por cierto ok eh la MSMC trae un 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 cascabel aquí en el cañón ¿no? entonces el cual me hace recordar sobre todo a esa a esa película entonces si la quieren ver por las navidades es un poquito diferente es como más de de terror que las navidades de las películas de ¿dónde está? eh ok ok no pero bueno que las películas habituales ¿no? de navidad así que creo que para cambiarle o para variarle un poquito permítanme ay pues sabía que ibas a venir pero para variarle un poco ¿no? eh la película del Krampus si la van a ver en navidad pues cae al pelo ¿no? entonces eh no está mal o sea es entretenida la película eh eh voy a morir bueno ahí está gracias vení unos cuantos tiros y ya los compañeros lo terminaron matando ahí está perfecto ok ok vaya vaya ms ms ¿no vienen? no y justamente cuando estoy recargando lanzar lanzar oh 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 ah maldita sea con la ms ms pero la ms ms en manos de un bot es un arma mortal a cortas distancias ok 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 buena por estar en mi respawn gracias pero en fin vámonos de vuelta a la acción ahí está me contó gracias ah ok ah perfecto a ver la ms ms va bien pero hay que controlarla mucho y me quedé sin munición lo bueno que me puse el carroñero pero o sea creo que hay mejores opciones de eso fusil o sea para mapas pequeños va muy bien la ms ms muy bien pero si a largas distancias cuesta ¿no? vaya tiro ¿no? vaya tiro impresionante pon esto corre 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 pero no sé ustedes qué opinan acerca de la ms ms me alegra que la hayan puesto en el pase de batalla eso sí la verdad victoria ganamos vientos otra vez en mi p wow genial con la con Kravchenko y con la ms ms ah sí aquí en este sí 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 aquí cuando llegaron todos los enemigos buenas buenas buena killcam ¿no? muy buenas jugadas muy buenas jugadas así que como siempre déjenme su opinión de la ms mc que tenemos en el pase de batalla y también vamos a aprovechar para decirles que muchas felicidades a todos ya saben por las fiestas espero que se le hayan pasado bonito este pues estas fiestas ya sé que el año pues fue una mierda pero ya estamos en uno nuevo así que muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós saluda 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 Gracias.